Humo negro en el cielo, los pájaros ya no vuelan Atravieso este mar buscando tu dirección Pirata sin pata, de palo, ni espada ni velero Vela el viento escapando del tiempo que corre feroz Mediodía sin sol, minutos que pasan grises La guitarra cerco el asesino de la soledad Que la mata con rayos de luz y con días felices Que la mata con sana alegría, con cruda maldad Rundo a tu corazón Es tan largo este viaje y no sé cuándo va a terminar Desde mi catalejo, busco a lo lejos Tu tierra que no llega, pero si me esperas Rumo a tu corazón Es tan largo este viaje y no sé cuándo va a terminar Desde mi catalejo, busco a lo lejos Tu tierra que no llega, pero si me esperas Lo lejos es tan largo este viaje que no ha estado Es tan largo este viaje y que no pasa La говоря contra del kaujo Yo qué puedo decir, sólo importa saber Las palabras serán solo trampa, carnada y puñal, la verdad y la mentira son solo banderas que idean. En el más bien se juntirá el tiempo y la oportunidad, junto a tu corazón. Es tan largo este viaje y no sé cuándo va a terminar, desde mi catálogo. Busco a lo lejos tierra que no llega, pero si me esperas, arruba con razón. Es tan largo este viaje y no sé cuándo va a terminar, desde mi catálogo. Busco a lo lejos tierra que no llega, pero si me esperas. Oh, pero si me esperas. Humo negro en el cielo, los pájaros ya no vuelan. Busco a lo lejos tierra que no llega. Busco a lo lejos tierra que no llega, pero si me esperas. Busco a lo lejos tierra que no llega, pero si me esperas. Busco a lo lejos tierra que no llega. Ese es tan largo este viaje y no llega, es tan largo este viaje.